El atentado de Jalisco El cártel del noreste, CDN Una vez que se dio a conocer este atentado, las autoridades de Estados Unidos comenzaron a investigar el caso así como el autor de este ataque y 7x9, inseguridad barra baja gdl y arroba inseguridad barra baja gdl December 21, 2018 De acuerdo con Breitbart, la mente detrás de este atentado es Héctor Raúl Luna alias El Tori, quien fue arrestado por las autoridades mexicanas a mediados de 2008 en Monterrey Sin embargo, El Tori fue liberado de prisión gracias a los sobornos pagados por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG y gracias a eso, El Tori ha tomado las riendas de la última tropa sobreviviente de los Zetas, con el cártel del noreste, CDN Esta información es detallada por la silla rota al afirmar que bajo el mando de El Tori, los Zetas han logrado llegar a niveles de brutalidad jamás vistos Ejecuciones a plena luz del día, narcomensajes con restos, desmembramientos, ataques dirigidos a la policía, a los medios y el uso total de la intimidación A finales del año pasado, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco reveló que El Tori es uno de los causantes de la ola de violencia que vive el norte del país Breitbart señaló que El Tori amenazó a las autoridades de hacer su ley a través de varias narcopancartas que colgaron los Zetas en toda la ciudad El Tori fue liberado a mediados de 2017 durante una serie de irregularidades legales, pues su libertad llegó a manos de un juez federal que dictaminó que había falta de pruebas Por lo que ordenó que fuera puesto en libertad, cumplía una condena de 22 años por cargos como delitos contra la salud, crimen organizado y posesión ilegal de armas Medios mexicanos señalaron que El Tori es el cerebro detrás del asesinato de Luis Reyes, alias el Zeta 12, quien falleció dentro de una prisión en Nuevo Laredo, Tamaulipas Tras fallecer, los trabajadores de El Tori robaron el cuerpo del Zeta 12 y colocaron su cabeza en una hielera Mientras que el resto del cuerpo fue repartido en otros tres contenedores para dejar un total de cuatro narcomensajes en Monterrey Actualmente es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses para ser juzgado por al menos 12 cargos como narcotráfico y crimen organizado Con información de Breitbart, The New York Times y La Silla Rota Fotos de Breitbart, anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!